Música Tiene como intención poner en valor la zona productiva del periodo urbano platense, especialmente en Abasto y en Coleño Urquiza, pero extendiéndose también a Olmos, Echeverry, El Peligro, otras zonas que también tienen las mismas problemáticas, que los productores también están en las mismas cooperativas. Y bueno, entonces la intención es poner en valor a los productores, a la producción, al proceso productivo también, y que se conozcan y se visibilicen las problemáticas que tienen los productores de la zona. Vimos que los chicos en las escuelas no se identificaban con la zona, no veían nada de valor en la zona y esto llevaba a que la zona parecía que no existía de alguna manera. Después fuimos conociendo también a los productores y las problemáticas y nos fuimos dando cuenta que la plata, esto tampoco se conocía. Y entonces nos pareció que era importante el encuentro cara a cara entre los productores y los consumidores justamente para poder visibilizar estas problemáticas. Se realizaron un montón de actividades y para nosotros fue muy enriquecedor poder participar de cada una de ellas, por ejemplo en los talleres de la escuela, donde los chicos comenzaron a construir folletos turísticos para poder conocer, para que la gente conozca lo que es Abasto y la zona de Colonia Urquiza. Y también este año lo que hicimos fue hacer, organizar salidas recreativas para que la gente también pueda llegar y conocer todo lo que se produce y lo que se hace en esa zona. Estas salidas se organizaron mensualmente, son gratuitas y al igual que la feria también son espacios que se van creando para que la gente pueda conocer y se pueda acercar hasta el lugar. La necesidad del productor siempre se refugiaba en las esquinas y hoy los productores ya están un poquito cansados de los abusos y una buena manera de hacerse conocer es esto, es por medio de la universidad que es mejor medio que la universidad pública para darse a conocer la necesidad que tiene la gente. La presión que recibe el sector de parte del gobierno es sin ningún tipo de apoyo ni consideración en ningún momento. Específicamente el mayor problema que tenemos nosotros es que las verduras estacionales que se producen acá nunca tienen precio, el sobrevaloración de los alquileres, más del 30% anuales no están aguantando los alquileres al año y no tenemos un banco que nos preste ni siquiera 50 pesos cuando necesitamos. Viene un temporal, necesitamos plata, no hay, tenemos que buscar a los usureros, pagar 35-40% de interés por mes y así no se puede trabajar y estamos produciendo más del 70% de lo que se consume en el Gran Buenos Aires del síndrome verde. Gracias por ver el video.